Hola que tal chicos, mi nombre es Barry Arias y hoy te voy a enseñar como tener hosting completamente gratis mas dominio, completamente gratis de por vida es 100% real, no fake, quédate hasta el final de este video listo, el paso numero 1 es que accedas a este enlace www.bit.lit slash el mejor hosting online en la descripción de este video o en el primer comentario te voy a dejar el enlace o también puedes acceder a www.elmejorhosting.online ¿está bien? listo si tu accedes desde google o si accedes directamente como hay muchísimos usuarios en este hosting google chrome te va a representar esta página con color rojo pero no te alarmes porque es solamente el bot de google chrome que a veces se equivoca y limita algo en el sitio web lo único que tu debes hacer es lo siguiente le das click aquí donde dice detalles y luego le das click aquí donde dice acceder a sitio web ¿está bien? y accedemos completamente rápido ¿está bien? listo luego de que estemos aquí en el sitio web bueno aquí está, vamos a mirar un poco de este sitio web vamos a mirar, bueno este sitio nos da vamos a irnos aquí a las características aquí donde dice free hosting bien, aquí en la parte de las especificaciones nos van a dar vamos a aumentarlo un poco aquí nos van a dar 100 GB de ancho de banda o sea que le va a soportar bastantes visitas mensuales nos van a dar 10 GB wow, son 10 GB de verdad es totalmente genial nos va a costar 0 pesos mensuales es totalmente gratis de por vida debes de aprovechar esta oferta 10 dominios podemos añadir 10 dominios añadir 10 subdominios nos van a dar PHP ilimitado obviamente para enviar correos bases de datos 10 bases de datos una cuenta FTP nos van a dar también un subdominio automático y muchísimas otras características más tiene PHP, MySQL PHP Admin tiene para que tú puedas crear dos correos corporativos de tu empresa mira youth.yourdomain.com wow los MX Records y bueno tiene muchísimas características premium totalmente gratis pero es una oferta limitada que tú debes de aprovechar ya mismo listo le damos click aquí donde dice CNOT y vamos a crear una cuenta vamos a crearnos una cuenta para empezar a disfrutar de todas estas características de hosting completamente gratis listo nombre de usuario vamos a poner un nombre de usuario listo este sería el nombre de usuario password y el correo electrónico si ustedes quieren usar un correo de Gmail lo pueden utilizar yo les recomiendo que utilicen uno de Gmail porque en el Hotmail se demora un poco el correo de verificación pero a su criterio aquí le ponemos en Not English y listo vamos a poner aquí el código 499 y le damos en Submit ¿está bien? listo aquí nos dice de que hemos enviado un correo de activación a tu email este correo va a llegar en el lazo de 10 minutos así que debes estar pendiente aún a tu carpeta spam esperando ese correo electrónico listo vamos a irnos aquí a correos no deseados aquí a la carpeta spam y listo ya me llegó el correo electrónico míralo aquí listo listo le doy click y voy a activar mi cuenta gratuita de hosting y le doy en este enlace que está aquí ¿está bien? listo cuando le doy click a este enlace el sistema va a empezar a crear mi cuenta de hosting completamente gratis para yo disfrutar de todos los beneficios imagínate que son 10 gigabytes de verdad que esto nos ayuda mucho a nosotros como emprendedores estas características de este hosting pueden costar unos 7 dólares mensuales pero lo estamos obteniendo completamente gratis bien ahora ¿por qué es gratis? porque en internet hay servicios de hosting gratuitos y este es uno de ellos entonces ¿cómo se financian ellos? obviamente ellos te dan 100 gigabytes de transferencia mensual y si tú quieres más de 100 gigabytes obviamente tú mejoras tu plan pero este plan gratuito es justo para personas que están emprendiendo a través del internet ¿está bien? listo aquí ya nos dieron el acceso a nuestra cuenta nos van a enviar otro correo un segundo correo con las credenciales de acceso vamos a mirar de nuevo la bandeja de correos no deseados y listo me acaba de llegar el correo número 2 con las credenciales de acceso a mi hosting para poder disfrutar de todas estas características muy bien aquí está el correo le doy click ya han creado todo mi acceso me voy aquí voy a ir voy a bajar y aquí están las credenciales de acceso muy bien listo ¿qué debo de hacer? debo de acceder al cpanel y aquí está el enlace del cpanel mira a este enlace le voy a dar en copiar y lo voy a pegar aquí y voy a acceder listo este es el login luego voy a poner mi nombre de usuario aquí está el nombre de usuario y voy a poner la contraseña ¿está bien? listo y le voy a dar en login listo ahora debemos de seguir estos pasos le das click donde dice aprobar y te van a dar unas gracias y ¡tarán! ya estamos dentro de nuestro panel de hosting y vamos a ver si ha sido cierto que nos han dado 10 GB de espacio ¿está bien? mira aquí tú puedes ver sus dominios ilimitados dominios ilimitados bueno aquí está disco freak ilimitado todo está ilimitado wow wow o sea de que en la página decía 10 GB pero en realidad todo es ilimitado wow es encantador esto y bien ahora que ya tenemos nuestro hosting gratis ilimitado prácticamente vamos a conseguir nuestro dominio gratis para empezar a crear nuestra página web con wordpress con nuestro nuevo hosting ¿está bien? para hacerlo vamos a acceder a este sitio web fíjense bien www.doc.tk ¿está bien? vamos a acceder a este sitio web al sitio web principal mira .doc.tk al website principal y aquí vas a poner cómo quieres tu dominio por ejemplo yo voy a poner estos son dominios .tk ¿está bien? berry areas prueba 1 y le doy en comprobar disponibilidad ¿está bien? aquí tú puedes escoger .tk .ml .g .cf y demás voy a escoger el .ml voy a darle en conseguirlo ahora aquí en el botoncito color turquesa y le doy en finalizar compra ¿está bien? listo ahora aquí me va a dirigir a este sitio web este es un método para que te salga mucho más rápido ¿cuál es ese método? si tú le das aquí en donde dice ujet dns es un poco tedioso ¿está bien? entonces vamos a hacerlo con forward disk domain listo aquí usted va a escoger cualquier url de la internet por ejemplo yo voy a escoger esta url le doy en copiar y la voy a pegar aquí en la redirección ¿está bien? lo elimino y le doy en pegar luego deben de escoger 12 meses gratis ustedes van a tener un dominio por 12 meses o sea un año completamente gratis le dan en 12 meses y le dan en continuar ¿está bien? luego aquí nos va a decir de que debemos de crearnos una cuenta en free now para poder obtener ese dominio a 0 pesos 0 centavos de dólar listo ustedes pueden utilizar el método de gmail el más recomendable le dan en acceder luego escogen una cuenta de gmail y ellos te van a enviar un correo de verificación que dura 24 horas a tu correo de gmail ¿está bien? el correo llega en el transcurso de unos 5 minutos tú debes de estar pendiente al correo mira aquí ya me llegó el correo y lo único que tú debes hacer es darle en confirmar ¿está bien? mira le das clic a este enlace que ellos te envían le das en confirmar para que ellos puedan confirmar tu cuenta ¿está bien? listo aquí le voy a volver a dar encargar porque no me apareció nada y listo ahora te va a salir esta sección donde tú debes de agregar tus datos personales ¿está bien? luego ya que hayas realizado todos esos pasos llenar el formulario completar el pedido te van a salir tus dominios aquí y mira si te fijas aquí están todos los dominios que bueno se ha adquirido completamente gratis y lo único que vas a hacer para apuntar tu dominio al hosting que hemos contratado es lo siguiente le das aquí donde dice manejar dominio mira manage domains y aquí le das click donde dice herramientas de gestión luego le das click aquí donde dice servidores de nombre ahora vamos a apuntar este dominio a nuestro hosting y como lo vamos a hacer volvemos a nuestro panel de nuestro hosting y le damos click aquí donde dice añadir dominio ¿está bien? luego copiamos nuestro dominio mira copian su dominio le dan en copiar lo pegamos acá y le damos en añadir dominios dominio ¿está bien? luego aquí nos va a decir tu dominio no está apuntando a nuestros servidores agrégale estos DNS muy bien le damos a copiar cada uno de estos DNS le damos aquí otra vez borrar pegamos el primer DNS copiamos el segundo luego copiamos el tercero es necesario que pongan todos copiamos el cuarto lo pegamos y copiamos el quinto y lo pegamos luego le damos en shape naysaver ¿está bien? cambiar los DNS listo ya hemos cambiado los DNS de nuestro dominio que hemos adquirido completamente gratis no es el mismo con el cual adquirir sino que es otro pero es la misma configuración solamente que cuando llenen el formulario de compra completen el pedido y lleguen a la sesión de dominios le dan en cambiar naysaver y realizan esta configuración ¿está bien? ahora vamos a intentar porque aquí en FreeNone los DNS se propagan en un segundo vamos a volver a nuestro panel y vamos a darle clic de nuevo en añadir dominio ¿está bien? vamos a darle en añadir dominio aquí dice no perdón le di en su dominio vamos a darle de nuevo en añadir dominio ¿está bien? vamos aquí añadir dominio y listo ya hemos agregado nuestro dominio porque las DNS ya se propagaron ¿está bien? ya hemos cambiado las DNS ya se propagaron y ya nuestro dominio se adhirió a nuestro hosting y bien seguramente muchos de ustedes se están preguntando lo siguiente Barry yo no quiero un dominio como el que tú me acabas de mostrar porque se me hace muy difícil la configuración del mismo muy bien no te estreses porque si no quieres un dominio también puedes tener un subdominio gratis y el mismo hosting te va a dar un subdominio completamente gratis para que no hagas esa configuración que hice anteriormente ¿cómo puedes tener un subdominio? bien ya accediste a tu correo entraste al panel de tu hosting a esta área de administración de tu hosting y lo único que debes de hacer es bajar y darle click aquí donde dice subdominio mira vamos a darle zoom le das click aquí donde dice subdominio ¿listo? ahora aquí tú puedes escoger un subdominio por ejemplo aquí tú le puedes poner el nombre mi página web es un ejemplo mira aquí en ese apartado le pones vamos a darle en aumentar mi página web punto el mejor hosting online no te recomiendo que uses ese subdominio pero si tú le das click aquí le pinchas aquí te salen bastantes subdominios tu puedes tu página se puede llamar mi página web punto eeeh is.best.net tu página se puede llamar mi página web punto ebloger punto org mi página web punto html5.mit mi página web punto likeyou.org solamente te recomiendo que escojas un subdominio el cual no esté baneado por facebook ¿está bien? ¿cómo tú vas a hacer eso? lo único que debes hacer es acceder a facebook nichesite.org vamos a ver nichesite.org también está baneado por facebook vamos a mirar otro por acá totalh.net totalh.net este no está baneado por facebook ¿está bien? acá también vamos a mirar uno u otro más eeeh is.best.net its.best.net mira ese no está baneado por facebook entonces haz tu subdominio y verifica de que no esté baneado por facebook para que no tengas ningún problema ¿está bien? por ejemplo este no está baneado luego le doy en crit le das en crit y listo ya tienes un subdominio con el cual puedes crear tu página de wordpress mira mi página web best.net luego te das aquí en vista panel y donde dice sotacoloads te diriges le das en wordpress install luego le das aquí en www sin www y escoges tu subdominio ¿cuál escogimos? mi página web isbest.net ¿sí? entonces más adelante te voy a mostrar los pasos para crear tu wordpress desde cero con este hosting ¿está bien? listo antes de enseñarte cómo instalar wordpress en tu subdominio o en tu dominio gratis que acabaste de adquirir en free node te quiero mostrar el panel de archivos aquí tú tú le puedes dar clic donde dice online file manager mira online file manager y aquí tú puedes acceder al área de administración de archivos o sea tú puedes subir tu página web también en html mira le das clic aquí htp2 y obviamente como ya le instalé wordpress pero aquí tú puedes subir cualquier tipo de archivos a tu nuevo hosting ahora vamos a crear nuestra página web con wordpress ¿está bien? vamos a darle en gobat luego mira de que aquí ya apareció nuestro dominio wow es excelente nos vamos a la página principal de nuestro hosting y vamos a crear nuestra página web con wordpress le damos clic aquí donde dice sotacoloads ¿sí? sotacoloads y le damos clic y nos va a abrir una interfaz ¿está bien? en esta interfaz vamos a escoger wordpress le damos en el botón que dice install luego vamos a realizar algunos settings esos settings son los siguientes ¿qué versión de wordpress deseas instalar? yo te recomiendo la más actualizada ¿está bien? si lo quieres con www o sin www yo te recomiendo con www ahora ¿qué dominio deseas en qué dominio deseas instalar wordpress? obviamente en el que acabamos de adquirir completamente gratis el cual es este aquí te va a aparecer ahora si tú quieres que el sitio de wordpress esté en un apartado aquí le vas a poner pero si quieres de que el wordpress se instale en la página principal lo dejas allí vacío ¿está bien? ahora vas a configurar tu blog tu nombre de tu blog voy a poner aquí mi primer página web aquí le vas a poner el slogan mi slogan ¿está bien? ahora el nombre de usuario si quieres ponerle un nombre de usuario o si deseas lo puedes dejar allí en admin la contraseña vamos a poner de prueba aquí esta contraseña deben de guardarla ¿está bien? ahora tu correo electrónico a este correo electrónico te van a enviar las credenciales de todo esto que acabamos de agregar de las contraseñas como quieres tener el sitio si en inglés o en español usted le ponen en Spanish ¿está bien? ahora aquí ustedes pueden escoger un tema ¿sí? una plantilla para tu página web de wordpress aquí te van a salir diferentes temas te van a salir diferentes por ejemplo no sé cuál tú puedes agregar vamos a usar este le dan en seleccionar y luego le dan click aquí donde dice instalar ¿está bien? y listo aquí wordpress está empezando a instalar mi página web en mi dominio gratis ¿está bien? esperemos de unos 3 a 4 minutos pero esto no demora mucho ¿está bien? listo aquí lo está instalando 90% 100% listo ya tengo instalado wordpress en mi dominio gratuito vamos a ver cómo quedó aquí me dan la página principal aquí está cargando aquí me está obviamente si no aparece es porque de pronto debo de esperar unos 5 minutos para el dominio muy bien mira ya tengo mi página web creada en wordpress con mi hosting gratis ilimitado mi dominio gratis por un año y mira es totalmente fantástico ahora si tú quieres administrar este sitio web de wordpress aquí te dan el enlace de administración esta información guárdala en un documento en tu computadora vamos a entrar al panel aquí nos van a pedir el usuario y la contraseña pero automáticamente ya está logueado listo aquí ya tenemos wordpress en nuestro dominio gratis ahora aquí tú puedes irte a apariencias temas añadir nuevo tema tú le das click aquí donde dice populares si y aquí te van a aparecer muchísimos temas mira muchísimos temas de wordpress está bien entonces tú escoges el diseño y la plantilla que tú quieras como quiera que se mire tu página web por ejemplo mira esta es bonita todo todo es bonito todo aquí es si tú quieres un blog de noticias mira puedes escoger este tema de noticias y bien es totalmente genial esto listo por ejemplo mira este es bonito voy a darle a instalar y está instalando este tema obviamente y listo ya fue instalado y luego le doy en activar listo ahora si tú quieres bueno vamos a mirar cómo quedó cómo va quedando mira obviamente como tengo que hacer algunas modificaciones queda así en blanco cómo yo le hago modificaciones te vas aquí donde dice personalizar mira apariencia personalizar y aquí ya tú empiezas a personalizar tu página web por ejemplo la identidad del sitio colores menús y para mayor información busca en youtube cómo usar wordpress está bien ya tienes wordpress en tu dominio ya tienes hosting ilimitado y ahora si tú quieres crear un correo electrónico corporativo te vas aquí donde dice email accounts y vamos a crear un correo electrónico corporativo para mi negocio para mi marca personal ahora aquí tú le pones por ejemplo contacto está bien contacto arroba gana btc y la contraseña le das en añadir listo la contraseña debe de ser la contraseña debe de ser de más de 10 caracteres añadir y listo mira ya tengo mi primer correo corporativo contacto arroba ganadata punto ml está bien listo ya tengo mi primer correo electrónico ahora si tú quieres entrar a tu correo electrónico tú le das click aquí donde dice acceder a mi correo electrónico está bien aquí pones tu correo electrónico que acabaste de crear y tu contraseña y ya le puedes decir a las personas que te manden correos electrónicos a tu correo corporativo ahora si tú quieres utilizar un dominio punto con aquí también lo puedes hacer como haces para agregar un dominio punto con a tu nuevo hosting gratis te vas aquí donde dice añadir dominios y aquí pones punto con mira punto con mi dominio y le das en go está bien y ya ahí registras tu dominio y lo adhieres está bien ahora si tú quieres agregar un certificado https lo único que debes de hacer es actualizar tu plan y le das aquí donde dice account underground está bien le das en account underground y bueno para ser más fácil le das clic aquí donde dice actualizar está bien allí tú actualizas tu plan y te dan una opción para colocarle https si tú quieres de que tu página no se caiga por muchísimas visitas en un día le puedes activar cloud fire aquí le das en cloud fire le das en agregar con fire habilitar cloud fire y ya le habilitas cloud fire para que si tú recibes miles de visitas al día no se te caiga tu hosting gratis está bien entonces chicos esto ha sido todo así puedes tener hosting completamente gratis casi limitado 10 gigabytes pero casi ilimitado así puedes tener dominio completamente gratis así pudiste instalar wordpress y ahora lo único que te queda es hacer un curso de wordpress para que puedas editar tu página web recuerda que con esta extensión que tiene el hosting gratis sota colos tú puedes instalar diferentes scripts por ejemplo aquí hay scripts para blogs scripts para micro blogs scripts para redes sociales para foros hay muchísimas cosas que puedes instalar en este hosting de verdad esto es una bomba para los emprendedores para emprendedores que recién están empezando en la internet y quieren empezar con su propia página web lo pueden hacer con cero pesos listo chicos te hablo berriarias de berriarias punto com dale like a este vídeo compártelo y déjame tus comentarios dale click en suscribirte y activa la campanita para que te lleguen todos mis vídeos que estén súper bien y que estén súper wow yeah eso letra nosis no 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 ¡Gracias!